Hola a todos gantillitos, aquí estamos otra vez con Ghost Trick de Tía Fantasma. En el episodio anterior estuvimos salvando a Line una vez más y al señor ese de la camioneta con el pollo gigante y demás, en el rincón del pollo. Y estuvimos también hablando un poquito con ellos, aunque ahora tenemos que volver a hablar y demás. Y bueno, la tipa esa del pollo que es un poco rara, le tira fichas a todo el mundo, pero nadie se la devuelve. Trista historia. Así que bueno, vamos a continuar y vamos a ver qué nos espera ahora. Porque tendremos que hablar con Line para ver qué nos tiene que contar y demás. Y a ver qué hacemos. Bueno, eso lo hemos leído ya porque tiene una coseta. Tenemos que llamar a la señora para llegar para allá. Oye, no, espera, había que llamarle tres veces creo que para que tuviese el agua, ¿no? Esto lo llegamos a leer porque me suena que habíamos tenido un diálogo con ella y demás, ¿no? Sí, creo que sí. Todo lo pasamos, ¿no? Eh, supongo. Es que me parece que esto lo vimos porque me parece raro que hayamos aparecido a la derecha. O sea, no sé si es que nos muestran de nuevo otra vez como si hubiésemos ido un poco para atrás porque yo juraría que habíamos cortazado por aquí. Vamos a tener que llamar tres veces. Voy a traer una jarra de agua, sí. Y podamos acercarnos más. Realmente lo que queremos es escuchar la conversación entre esos dos. Sí, de hecho me acuerdo del diálogo ese de un poco pollo o a mí. Por alguna razón nos han llevado a tiempo atrás, o sea, no entiendo bien por qué. Pero supongo que... Eso es extraño. Aunque acabo de salvar a ese detective, no tiene ningún núcleo. Yo creo que esto también lo leímos, ¿verdad? Sí, eso sí. Sí, yo te lo iba a decir justo ahora. ¿Por qué no se han puesto tan atrás? No entiendo bien por qué. Pero sí, lo que seguro es que no hemos hablado con Line. Eso seguramente es lo que nos quedaba por hacer y todo esto lo habríamos hecho ya. Joder, qué fail. Esto aquí también lo habríamos hecho, ¿no? Supongo que nos quedamos justo después cuando habíamos hablado con ella. Sí, creo que sí. Joder, ¿por qué no se ha puesto en este punto? No entiendo. Si yo guardé, ¿normal? O sea... Supongo que aunque guardaras te ponen el punto específico del último... O... Un punto de control, digamos, por así decirlo. Me parece fatal. De hecho, estoy casi por hacer como que no he empezado y empezar de nuevo. Para YouTube, básicamente. Porque es que todo esto, o sea... Es una cosa que ya hemos visto. Esto que ahora dices... ¿Qué hago? Lo rehago. Lo que tú quieras. Si quieres vuelvo a empezar. Porque si no me va a tocar estar luego recortando cosas. Porque para estar viendo este trozo que ya hemos visto... No sé. Pues luego lo voy a empezar para YouTube. O sea... Salud y demás. En fin. Hola a todos, gente de YouTube. Aquí estamos otra vez con Detective Fantasma. Gostrick lo he dicho al revés. Genial. En fin. El orden de los factores no altera el producto, en este caso al menos. Y bueno. En el episodio anterior hablamos a Lain una vez más. De que muriese por aplastado por un pollo gigante. Y al señor este de la camioneta le salvamos de... Que no se quedase sordo y muriese. Aunque bueno. Hubo una vez en la que... Igual lo maté un poco. Porque eché para atrás su asiento. Y quedó en plan... No sé. No tiene buenos abdominales este señor. No sabía levantarse. Y se murió. Parte es culpa suya. Porque no se levantó. Pero bueno. También yo tengo parte de la culpa por echarle atrás al asiento. En fin. Cosas que pasan. Y bueno. Habíamos también tenido la conversación ahora con... Ellos dos y con la tipa esa del pollo en la cabeza. Que es un poco rara que le tira fichas a la gente. Pero la gente no le tira fichas a ella. Y en fin. Ahora íbamos a hablar con Lain. Así que vamos a hablar con Lain. Bueno. ¿Cómo está ese pollo que has esperado tanto tiempo? Está genial. Pero... Ya sabes. Con el detective... Rin... Como... Rinj? Rinji? No sé. Ni idea. Un nombre un poco raro. Dilo como tú mejor veas. Estoy pensando cómo decirlo. ¿Rinji? No sé. Con el detective Rinji... Así se llama, por cierto. Sentado justo frente a mí. Quiero decir... Estaba muerto hace unos instantes, ¿no? Eso... Casi me hace perder el apatito. Oh. Pero... Es un gran tipo. Él comprende mi situación. Me ha dicho. Me va a dar libre... Solo por esta ocasión. Me va a dar vía libre. Pues bueno. Como veas tú. Te va a dar libre... Y por esta ocasión. Lo de la noche y la vía libre. Ya por otro día, supongo. O sea, ¿qué pasa? Hablando del detective Rinji... Creo que habías dicho, ¿no? He notado... Algo extraño. Ahora no tiene ningún núcleo. ¿No? Creía que aparecía un núcleo cuando yo salvaba a alguien. Me pregunto si... Cuando poseíste su cadáver, estaba inconsciente, ¿no? ¿Inconsciente? Sí. Sí que lo estaba, ¿no? Igual que tú. También tú estabas inconsciente la primera vez que te salvé. Ah... Después de salvarte, tú tampoco tenías ningún núcleo. Así que la gente que está inconsciente cuando la salvas... No muestra ningún núcleo. Creo que probablemente sea eso. O tal vez, ¿no? Tal vez, ¿no? Puede que tengas razón. De acuerdo. Entonces, te dejaría a Rinji y a ti. Pero... Todavía tengo montones de preguntas para ti. Sí, imaginaba que sería así. Entonces, empecemos. Joe, corredor de la muerte. ¿Cuál es tu relación con el preso D99? El detective Joe. Parece algo más que un simple compañero de trabajo. Sí, supongo que tienes derecho a saberlo. El detective Joe es mi héroe. ¿Héroe? Esa palabra ya no suele huirse muy a menudo. Bueno... Es un tipo de historia... Heroica. Y anticuada. Sucedió hace 10 años. Por obvias razones. Ahora está en la cárcel. Llega 10 años ahí. Bueno, igual le salvó la cárcel, ¿quién sabe? ¿Esto quién sería? El detective Joe, tal, supongo, ¿no? Puede ser. ¿Quién hacía el detective Joe? Su. ¿Lo hacía Rodrigo? ¿Lo hacía yo? No me acuerdo. Creo que eras tú. Sí, creo que eras tú. ¿Era yo, en serio? Creo. No me suena que fuera Rodrigo. No sé, no me acuerdo. No sé por qué, pero a mí me suena que era Rodrigo. A mí no me suena que sea Rodrigo. Es que han pasado 84 años desde el... Mierda, no. A ver. Tiene que ser por aquí, en este, creo. Ahí ponle la imagen de Rosy. Han pasado 84 años. Los que habían seguido. Era Rodrigo. Ah, sí. Lo acabo de revisar. No me acordaba. ¿En serio? O sea, yo no... Yo no he recordado que fuera Rodrigo. Puede ser Rodrigo y además cuando lo hizo tenía lo del micrófono ese distinto. A lo mejor por el micrófono distinto no lo vinculo. A lo mejor. Tú eres tú, Rodrigo. Más tendrás que hacerlo. No me acuerdo ni que vos, así que... No, lo sé. Lo hacías una voz grave. Bueno. Ahora. Cálmate. Y tira esa arma. Haré yo esto. Atrás, si te acercas más... ¡Le dispararé! Creo que esto lo será, Lain. Ese día. Hace diez años. Yo estaba jugando en mi parque favorito. Y había perros, como se podía oír en el fondo. Cosa que pasa en los parques. Jajaja. Jajaja. Y entonces... De repente alguien me agarró del brazo desde atrás. Tenía tanto miedo. Pensaba que iba a morir. Y entonces... Apareció él. El detective Jode. Apareció él. Y luego ese sonido tan fuerte... Creo que era el sonido... De un arma. Me desmayé. Cuando recupere el sentido. Ya estás bien. ¿Estás herida? Me... ¿Me has salvado, señor? Solo estaba haciendo mi trabajo. Los dioses... Ellos son los que te han salvado. ¿Y cuál es su trabajo, señor? El mío. Soy detective de la policía. Sí. Así que... Por eso te convertiste en detective, ¿eh? Exacto. Él era mi ideal de lo que... Un detective debía hacer. Pero un detective ideal... No dispara y mata a su propia esposa. Exacto. Y por eso quiero demostrar que no lo hizo. Tiene sentido. El punto Twitter que diga el punto X. Eh... El punto X. Sí. Ese que antes solía ser Twitter. Bueno... El detective Rigi... Trabajaba para... La unidad de investigaciones especiales. Me ha dej... Me ha dicho que esta noche... Se va a cerrar un trato importante en este restaurante. Un trato que podría afectar al futuro de nuestra nación. Pero... Una nación no es algo en lo que sea fácil influir. Pero esto es lo que me ha dicho. En cualquier caso... Esta... Esa pareja en la mesa de arriba. Por lo que oigo, son extranjeros. Están esperando a que aparezca la otra parte del trato. Esos dos, eh. Realmente son una extraña pareja. Esa otra parte... A la que esperan... Seré yo. Es algo difícil de imaginar... ¿No? Nadie conoce realmente ningún detalle del trato... Excepto una persona. ¿Esto quién sería? No sé si soy yo o... Slime. No sé. Supongo que... Yo supongo que... No, no. Yo supongo que será... El cabello de plátano. ¿El cabello de plátano? A ver... Yo imagino que por la forma en la que le dices... Sí, será... Será él. El señor bailarín del traje blanco. Dicen que ha estado observando los movimientos de esos dos desde hace tiempo. Nunca le había visto trabajar con tanto ahínco en una investigación. El inspector Cabanela, eh. Por lo que parece, tú eres una de sus favoritas. ¿Favorita? Sí... Bueno... Hay un motivo para eso. ¿Y cuál es? Inspector Cabanela. Es un sugar daddy. Pues es... Pues es... ¿Quién sabe? El inspector Cabanela y el detective Jode... Eran buenos amigos. Sí... Creo que recuerdo que el guard... Que el guardia de la prisión dijo algo sobre eso. Se incorporaron a la división de detectives el mismo día. Son dos personas muy distintas. Pero siempre compitieron de forma amistosa por ser los mejores. El detective Jode siempre estaba muy interesado en la investigación y minuciosa de la escena del crimen. Y el inspector Cabanela, bueno... Creo que sencillamente tiene un talento natural para investigar y para bailar. En cualquier caso... El jiji. El jiji. Los dos lideraban la división de detectives en aquellos tiempos. Pero el inspector Cabanela es distinto ahora. Ha cambiado un poco. ¿Ha cambiado? Sí. Justo desde el incidente del detective Jode. Ahora se aleja del trabajo de campo. Y empieza a centrarse únicamente en ascender por el escalafón. Hmm... Imagino que así es como ha llegado a ser director de la Unidad de Investigaciones Especiales. Y hacer jiji. Y hacer jiji. Entiendo. De cualquier modo... El inspector Cabanela... Me... Tomó bajo su protección. Porque eras la niñita la que había salvado a su buen amigo, ¿no? Realmente cuidaba de mí. Me ayudó a estudiar para el examen de detective. Amañando las puntuaciones de mi examen. Eso no es ayudarte a estudiar. Eso es ayudarte a hacer trampas. O sea, no pasaste. O sea, no pasaste. Ya decí... Ya sabemos cómo llegó a ser detective. Bueno... Eso va un poco más allá del concepto de cuidar de ti. Llegaste... Llegaste. Me pregunto qué papel juega en todo lo que está sucediendo esta noche. Y llegaste. O sea, qué pedo que pondría ahí. Y llegaste tú. Ahí había un error. Sin duda Camila está... Tardando mucho. Debería de haber llegado ya. Me estoy empezando a preocupar seriamente. Vosotras dos sois como hermanas, ¿no? Eso es lo que dijo Camila. Sí. Es más o menos el resumen. Aunque no parece que la preocupación haya afectado mucho a Topetito. ¿Cómo por estrés? Bueno, eso tiene sentido. En cuanto mayor es la crisis, más tiene que comer una chica. Tengo que asegurarme de que Camila está a salvo. No importa cómo. Camila, ¿y esa caja de música también? ¿Caja de música...? Ah, sí. Esa caja de madera. La que sacamos del techo. Esa caja... Ay, no. Creo que esto es Araline. Esa caja fue un regalo del detective Jode. ¿Del detective Jode? Sí. Hace cinco años, la caja llegó tres días después del incidente del asesinato. Debió de enviarla justo antes de ser arrestado. Algún día, cuando el caso esté resuelto y todo esté arreglado... Quiero que le des esto a cierta persona. Dijo. ¿Y qué hay dentro? No lo sé. No puedo abrirla. Mmm... Qué pena. Cicel... Yo... ¿De verdad que yo te disparé? ¿A qué viene este cambio tan repentino de tema? ¿Estaré siguiendo los pasos de mi héroe y estaré cambiándose de camino? Realmente no lo recuerdo. Lo he intentado una y otra vez, pero... No puedo. Ahora por fin entiendo cómo te debes sentir. Y lo duro que es haber perdido la memoria. Que tu historia se haya borrado. Pero... ¿Quién sabe? Quizá... Saber la verdad sea incluso más duro. Yo preferiría creer que haya esperanza. Y termino de comer el pollo. ¿Tengo pollo en la cara? No dejes de mirarme. Apuesto que piensas en lo que impresion... En lo impresionado que estás por cómo me encargo de este pollo. Solo dime una cosa. Una cosa. Este caso... Bueno, te dijo una cosa, ¿no? ¿Qué es lo? Este caso que dices que estás investigando... Es el del detective Joe. ¿Y qué si lo fuera? Yo... No puedo ocultártelo. Es demasiado cruel. ¿Eh? ¿Pero de qué hablas? Lo siento, Line. Es... Es esta noche. Lo del detective Joe. Ya sabes. Es... Esta noche. Su... Ejecución. ¿Qué? No. No. Pero aún hay tiempo. No. 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 Porque todas las ejecuciones en este país... Se llevan a cabo al amanecer. Tal vez esa sea la norma, pero me temo que esta vez no es así ¿Qué? La ejecución está fijada para las once de la noche ¿Qué has dicho? Va a suceder muy pronto ¿No hay nada que podamos hacer para detenerla? Claro que no, ya es demasiado tarde No sin un aplazamiento de la sentencia del ministro de justicia Entonces voy a ir a verlo ¿Qué? ¿Ver a quién? ¿A quién sino? ¡Al ministro de justicia! No digas tonterías No hay tiempo Voy a hacerlo ¡Cecel! ¿Yo? ¡Veja la prisión! ¡Deténese ejecución! Eso es fácil de decir ¡Detectiva Ritchie! ¡Tengo que irme! De acuerdo Esta vez dejaré que te vayas Les diré Que me he distraído comiendo pollo ¿Puedo hacer algo más? ¿Podrías encontrar a Camila? ¡Se supone que venía hacia aquí! ¿Tu pequeña Camila? ¿Tu pequeña Camila? ¿Tu pequeña Camila? Vale, lo haré La buscaré ¡Vale! ¡Ya sabes qué hacer, Cecil! ¡Debes salvar al detective Jout! La vida de otra persona más Con la que estoy conectado de algún modo Va a terminar esta noche ¿Podría ser una coincidencia? ¿O hay algo más detrás de todo esto? El detective Jout Está destinado a ser ejecutado esta noche No sé si ese destino es el correcto O el incorrecto para él Pero he decidido ir a la prisión de todos modos Y vamos a quedarnos por aquí Guardamos y demás Pero lo vamos a dejar por aquí En este episodio El directo continúe y demás Pero el episodio se queda aquí Así que... Espero que os haya gustado Yo... Espero que no se haya colado mucho audio de... De mi micrófono Porque a mitad del episodio me he empezado a dar cuenta De que la barra de micrófono subía cuando estaba hablando Serán en mi Rodrigo Espero que no se haya colado mucho Y no se note mucho He intentado luego embotearme cuando me he dado cuenta Cuando yo no estaba hablando Pero no sé si se haya notado mucho Perdón, si se ha notado Lo siento Ahora me voy a cambiar de cascos Eso Pero bueno Ya veremos a ver qué pasa en el próximo episodio Si os ha gustado Recordad que podéis dejar un like Os podéis suscribir para que os llegue el resto de episodios a vuestro feed de Youtube Si queréis que os llegue la notificación al teléfono Recordad que tenéis que activar la campanita Y queréis añadir algo por vuestra parte Si el anime, Rodrigo Una cosa Rodrigo Juspando Efectivamente Rodrigo Juspando Siempre ha sido, siempre lo será Sí Así que eso es todo Y hasta luego Adiós Rodrigo Juspando